Con ustedes, DJ Jaider, mezclando en vivo Música Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los payabales y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando esas dos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol Vivo aquí Pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Feliz corazón feliz Feliz más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes, besarme como tú sabes, besarme como tú sabes, besarme Música Río Bamba Al llegar la noche que me encuentro solo Bago por la casa como una sombra Abro la casa como una sombra Abro la ventana y miro hacia el cielo Entonces te digo, no te tengo miedo Soledad 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 Aunque el aire se adeje, pero vuelve bien Hace mucho tiempo que eres tú mi amiga Comparte mi lecho, hasta mi comida Si voy por la calle, tú vas a mi lado A tu fiel presencia ya me he acostumbrado Soledad, soledad Soledad, 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 soledad Te coge el millón y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Te coge el mallete, mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Mételo en tu vainita, despertado Tanta, coyula... A ver, Mario, cuando cojo en el tónico. Te cojo el tío y póselo a la burrita, póselo a la burrita, póselo a la burrita. Sé que va a llover, el camino es culerero, el camino es culerero. Sé que va a llover, el camino es culerero, el camino es culerero, el camino es culerero, el camino es culerero. Sé que va a llover, el camino es culerero, el camino es culerero. ¡Suscríbete!